Y otro hombre perdió la vida luego de un tiroteo el domingo por la madrugada. La policía de Corpus Christi fue llamada a la cuadra 5000 de la calle Gullahart, cerca del cruce Constipos, a eso de las 4.48 de esa mañana. Al llegar, los oficiales encontraron a Jamarcus Terrell, de 28 años, con una herida de bala. Él fue llevado a un hospital donde posteriormente murió. Las autoridades creen que en una discusión entre Terrell y otra persona provocó ese tiroteo. La investigación continúa.